Usuarios del Impulso.com este miércoles 30 de marzo nos encontramos en la Inspectoría del Trabajo en el centro de la ciudad de Barquisimeto donde hoy gremios y sindicatos de la región larense protestan ante el aumento de salario decretado por Nicolás Maduro en días recientes. Vamos a conversar con un miembro de uno de los gremios que se encuentra acá en esta importante instancia del Estado de Olada, el profesor Luis Arroyo del Colegio de Profesores, para que nos comente el motivo de la presencia de los trabajadores en este día. Sí, una vez más el Colegio de Profesores y sindicatos de la Coalición Sindical Regional Educativo, conjuntamente con los demás gremios hermanos Salud y otros, estamos presentes en la Inspectoría del Trabajo para manifestarle el rechazo ante la burla, el desprecio del presidente Nicolás Maduro, que se dice ser presidente obrero, presidente de los trabajadores. Pues no, acá ha echado un cesto todas las conquistas laborales y derechos laborales desde la Constitución. Los derechos son irrenunciables, son progresivos, son intangibles y no puede ser que nos... A parte educativa, prácticamente la eliminación de nuestra contratación colectiva, como por ejemplo, la prima de profesionalización, la prima geográfica, la prima de estabilidad económica y otras más, donde realmente lo que hizo fue subsumirla o eliminarla. Nosotros rechazamos esto y así lo han hecho las federaciones y los sindicatos. Vamos a continuar en la calle protestando por nuestros derechos, porque no es posible que nuevamente en logros alcanzados con lágrimas, sudor en la calle, ahora resulta que estos derechos, pues, consagrados en nuestra contratación colectiva, en la Constitución, en la Ley Orgánica de Educación, el reglamento, sean eliminados de un plumazo. Presidente Obrero, responda a los trabajadores, responda a todos los derechos consagrados en esta Constitución. Es parte entonces de las impresiones de los gremios que se encuentran en este día en la Inspectoría del Trabajo en el centro de la ciudad de Barquecimiento. Acá también ha confluido el gremio del sector salud, el gremio del sector eléctrico y también parte del personal público de la Gobernación del Estado Lara y otras instituciones. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Reporto para elimpulso.com, Jorvi García, en la Cámara de Marcela Montero.